A punto estuvieron de ser pasto de las llamas las instalaciones de la Protectora de Animales, que se salvaron gracias a la colaboración de los equipos de extinción y los empleados de Progate. En la pérdida trabajan cuatro personas, trabajamos cuatro personas. Estuvimos todos con mangueras subidas a los tejados, con mangueras porque los retenes que estaban ahí nos daban abasto a apagar las llamas, entonces nos pedían mangueras de aquí, nos pedían que rehásemos el muro para evitar que se recalentara todo. Pacuamos a los gatos, metimos nuestros coches para... Claro, mi idea era, en un momento dado en los coches particulares, meter el máximo número posible de perros. Que la gente dice, qué locura, qué locura, no. Si meto ocho en mi coche, ocho en el coche de tal, 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 a lo mejor son solamente 80 o 100, pero esos 100 están seguros. La policía nos mandó desalojar y de aquí no se movió nadie. Se le dijo, de aquí no se va nadie sin los gatos y sin los perros a salvo. Los empleados evacuaron antes de nada a los gatos, a quien situaciones como las del pasado viernes puede causar importantes ataques de estrés, habiendo enfermado varios felinos tras el incendio. Afortunadamente, ningún animal perdió la vida en el refugio, pero puso a humanos y animales en un estado de extrema tensión. El incendio, los animales lo vivieron, supongo que tan mal como nosotros. Ellos menos conscientes del riesgo que corrían, nosotros más, pero estábamos atacados, teníamos un estado de estrés importantísimo. Los perros esos días pelearon, de hecho hubo peleas graves en esos días, supongo que producto de lo que vieron que se le venía encima. Y bueno, el último caso que tenemos es el de Romeo, que es un gatito que vivía por la parte de fuera. Son gatos nuestros, que tenemos la suerte de que son muy dóciles, y entonces se viven, se quedan aquí, están vacunados, están esterilizados y todo, pero viven alrededor, entonces evitamos que ocupen una plaza, y encima pues se tiene una libertad, que es muy importante. Pero bueno, por lo visto, cuando hay gente de la calaña, de la gente que le puso fuego a esto, pues la libertad tiene un precio. Y aquí lo tenéis, está abrasadito. Romeo ha sido el único animal herido por el fuego, además de tres gatos que están desaparecidos. El hecho de que el fuego o el humo no hubieran invadido las instalaciones fue una cuestión de pura suerte, ya que ante una situación de evacuación, muchos animales podrían perder la vida.